Aceites esenciales, diferentes, con características diferentes también, que tienen diversos usos, ¿no? Diversos usos. Y mi último comentario es, ¿podrían retroceder, por favor, lentamente? Yo quiero, he visto un detalle, regrese, por favor, siga retrocediendo. Sí, siga retrocediendo, siga retrocediendo. Siga retrocediendo. Acá, ¿sí? Fíjense ustedes, ahí donde estábamos, bueno, ahí nomás, no importa, está bien, está bien ahí, ¿sí? Sí, ahí donde dicen que representa el tanto por ciento nacional, ¿sí? Sí, mientras que en otras, en otras diapositivas han aplicado correctamente el sistema legal de unidades de medida del Perú y han escrito cero coma lo que fuere. Aquí no, aquí están utilizando el punto decimal, cero punto cero dos, cero punto cero doce, cosa que ya no debe usarse, ¿no? Ya hay una ley que viene del año, de los años ochenta, del siglo pasado, que nos indica, pues, que debemos, que establece el sistema legal de unidades de medida del Perú, que se basa en el sistema internacional de unidades, ¿no? Entonces, debemos de respetar eso, no se olviden. Profesor, entonces, ¿cuál es la manera correcta? No existe punto decimal, existe coma decimal. El sistema legal de unidades de medidas del Perú, que se basa en el sistema internacional de unidades, pues, tiene como unas treinta reglas, ¿no? Una de ellas es sobre esto. Otro aspecto que debemos de ver, ya que hablamos sobre porcentajes. Por ejemplo, no se muevan, no lo vayan a buscar, solamente lo hago mención. Había una, un bosque que ustedes han, una unidad que ustedes han presentado que tenía trescientas hectáreas, ¿no? El cero coma cero, 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 no sé cuánto por ciento del territorio nacional. Como comprenderán trescientas hectáreas a los ciento veintiocho millones de hectáreas que tiene el Perú, pues, este, no son significativos, ¿no? Entonces, eso también hay que, hay que ver, no es que no, no es que no entremos en la contabilidad, lo que debemos es agrupar, ¿no? Agruparlos a otra unidad. Treinta hectáreas, pues, nuestra universidad tiene, nuestro campus tiene doscientas veinte hectáreas, ¿sí? Entonces, como comparación, ¿no? Luego, este, si bien todavía no están, este, no deben haberles enseñado, pero nunca, siempre es bueno empezar a aprender algo, ¿no? Los nombres científicos, ¿no? Árgoles de prosopis, ¿no? No es el mejor ejemplo este, pero, por ahí, busquen un nombre científico ahí, por favor, a ver. Ahí está. Entonces, cuando se escriben nombres científicos, como la Balea estupilaris o Scalonia mirtiloides, ¿sí? O la Duranta mandón y Prunus rígida, por ejemplo. Entonces, está bien como lo han hecho ustedes, el género es en mayúscula y la especie en minúscula. Pero, el tipo de letra debe ser diferente al resto, al resto del texto. Antes, cuando se escribía máquina, ¿no? No había computadoras, lo que se hacía era subrayarlas, ¿sí? Ahora, cuando tienes computadoras, tienes procesadores de texto, entonces, lo que se hace es colocarla en itálicas, ¿sí? Entonces, este es para los que vienen, ¿no? Para las recomendaciones para los que vienen, ¿sí? Estos serían mis comentarios. No sé si Rolando tiene alguno. ¿Estás ahí? Rolando, ¿estás ahí? parece que ha salido gracias señorita a ver ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? disculpe hice una una llamadita ¿tienes algún comentario más sobre esto sobre la presentación? sí de repente algo algo positivo ¿no? es que les he encontrado a pesar de que la información pues ¿no? de repente había que o sea había que ajustar ciertos detalles en la búsqueda han sido ordenados ordenadas perdón y me ha gustado la pausa que han tenido y digamos cómo han ido presentándola ¿no? no ha sido una lectura simplemente sino que se nota ¿no? que conocían el texto ¿no? después este errores propios de los que no manejan el tema ¿no? y que pues por eso también parte de lo que nos juntamos que hay que ajustar ciertos términos ¿no? por ejemplo este decían en vez de peregnifolias decían peregnifolias ¿no? que bueno esas son cositas que van a ir van a tener este clases de esto acá ¿no? para ajustar los términos que siempre es importante que que se vaya digamos este mejorando ¿no? y bueno más allá de ello con lo que usted les ha dicho pues me parece que tienen una buena una buena crítica ¿no? no sé si el grupo 2 tenía algo más algo que agregar algo que decir no pasamos al siguiente punto señora Chipana les quería agradecer por sus críticas y una es un error no haber tomado de la CEPOR solo me fijé en un documento que había salido de que era la cobertura vegetal y creo que sí estoy estoy conforme con todos los con todos los errores y además no tuvimos la oportunidad de reunirnos y estoy muy agradecida porque de estos errores aprenden y puedo hacer un trabajo mucho mejor más adelante así que muchas gracias como yo les dije como para iniciar ¿no? para iniciar este primer la primera contacto que tienen con estos temas ¿no? pero este uno uno de las cosas que deberíamos tener en cuenta es de que este estamos en una carrera forestal entonces siempre tengamos esa óptica ¿no? ¿sí? nada más Rolando sí 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 entonces este bueno vamos a bueno como la clase es hasta las 8 tenemos este otra actividad en realidad lo vamos a manejar más o menos con el video que hemos hecho con Karal ¿de acuerdo? a ver acá les voy a pasar un link se lo envío por favor a la delegada se los envío por acá por el chat ¿sí? y también se lo voy a enviar a la delegada señorita delegada si me si me dicta su su correo por favor ahí está dos mil veintidós cero seis no veintidós bien entonces la idea es que ustedes vayan viendo este video ¿sí? en lo que queda del tiempo y que aprovechen este tiempo para ver el video y nosotros vamos a colgarles preguntas también durante la semana sí Pamela ahí veo que tienes la mano levantada disculpe profesor el profesor Víctor Barrena mencionó de que había contribuido en un en un documento de los bosques no sé si me podría o sea cómo buscarlo en internet cómo encontrarlo este perdón no te copié bien si usted mencionó de que usted había participado junto con el ministerio no me acuerdo qué entidad mencionó sobre los bosques del Perú y me gustaría tener esa información lo que yo dije es que nosotros habíamos participado en el origen de eso los el mapa de la vegetación este la cobertura vegetal del país también dije de que este los ministerios lo que hacen es este expropiarte la propiedad intelectual no entonces este tú no eres autor de nada todo se lo asigna el ministerio entonces y por este los términos de los contratos pues este esto lo producimos con justamente con la consultora este 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 bueno este no podemos este todos los documentos son propiedad del del ministerio no no hay un documento que nosotros que nosotros podamos este editar producir con esa información es propiedad todo es propiedad de los ministerios eso es lo que yo dije ok muchas gracias ahora si quieren buscar este desgraciadamente no hay un solo texto lo digo desgraciadamente pero no hay no hay un solo texto en el que este podamos tener este información no hay que hacer este unas este búsqueda pues este brutal no o sea actual pasada este sobre los bosques en el país no no hay un solo texto el más es más el único mapa a ver hay mapas que se han hecho de la vegetación en el país el primero en 1965 que lo hizo el ex profesor Jorge Malue Jorge profesor de nuestra facultad fue el primer y para mí el único mapa forestal del país hubo otro el año 90 hecho por la ONER que también se llamó mapa forestal y no sé cuánto eso fue publicado y el año 95 salió otro hicieron otro en la misma ONER INRENA no me acuerdo si era INRENA ya este pero que no circuló eso fue se quedó fue un documento interno y para los que tuvieron tuvimos acceso a ese documento pero más que un mapa forestal fue un mapa más con más énfasis ecológico pero bueno en el transcurso del tiempo ya lo podemos comentar y ver pero básicamente el mapa forestal de 1975 tiene la información pero corresponde pues de hace 45 años entonces puede dar una idea general pero que ya han pasado 45 años entonces eso puede ser una base y que puede servir pero hay que buscar hay que buscar en diversas publicaciones para actualizar complementar esa información no sé si respondió a su pregunta si profe si respondió muchas gracias señorita alguna otra consulta pregunta este yo profe yo puedo hacer una pregunta claro que sí disculpen chicos hay que aprovechar estas oportunidades claro que sí hermano este qué opinión le merecen los últimos esos últimos inventarios que se hicieron yo recuerdo que el 2012 este si no me equivoco hubo uno que honestamente creo que nunca sacaron los resultados no sé 2005 2012 y después había un segundo intento que han tenido una un muestreo bien interesante que es algo así como multietápico y que este digamos iba a ser un muestreo constante y la idea era que se vaya actualizando y que ese es el último que sé que se estaba desarrollando este en primer lugar hay diversos niveles de inventario claro hay digamos este inventarios a nivel nacional que tienen una una característica un diseño propio de inventarios a nivel regional invitaron inventarios a nivel local no entonces cada uno tiene un objetivo diferente y tienen por lo tanto diseños diferentes diseños de inventario dentro del diseño de inventario está el diseño de muestreo también está la forma y tamaño de parcela la forma como se distribuyen las parcelas y el instructivo el formulario de campo entonces de los inventarios hechos a nivel local un ejemplo de ellos son los que hay dos o tres tipos son los que se hacen a nivel de los este a nivel de las concesiones las concesiones forestales esos se supone que se están dando hay otro en el nivel regional más o menos se ajusta pues el inventario de los bosques permanentes de producción o de producción permanente que esos han sido enfocados para el proceso los concursos de concesión que tienen un diseño también diferente es así y el que tú te debes estar este refiriendo es el inventario forestal nacional que este el el primer inventario forestal nacional que se quiso hacer fue el año 81 82 que lo lideró el departamento en la facultad yo era pues este chon ahí todavía yo pero estaba yo estaba a cargo de lo que era el procesamiento de datos por ejemplo sí pero este por problemas financieros del estado ya no había plata año 82 83 entonces lo cancelaron el el diseño que tiene esta el inventario como como todo inventario forestal nacional sus parcelas son permanentes porque la idea es de que tienen que este evaluarse cada 5 años cada 10 años cada 20 años según el país ¿no? porque su objetivo es ver el usuario de la información es el estado ¿no? el estado a nivel nacional no es una empresa sino es el estado porque su objetivo es la planificación del desarrollo del recurso ¿sí? ese es en primer lugar en segundo lugar el inventario forestal actual que entre paréntesis este un poco de este de propaganda este la facultad fue invitada a participar en el diseño del inventario ¿no? éramos un estábamos el profesor Carlos Vargas la profesora Rosana Guillén la que fue la profesora Carla Zúñiga y yo como jefe del equipo y nosotros participamos en lo que fue el proyecto del inventario forestal nacional cuando fue el proyecto FAO Finlandia solamente participamos un periodo relativamente corto del diseño no de la ejecución en realidad no es un solo inventario sino son seis es el conjunto de seis inventarios que este porque hay uno para la costa uno para la sierra uno para la selva alta uno para la selva baja y otro para la la zona hidromórfica en acero en acero baja y lo interesante de este que ya que lo interesante de este inventario entre otros que ya venía ya del inventario forestal anterior era el tipo parcela no es una parcela la subparcela y la parcela no están juntas están dispersas que permite captar mejor la variabilidad la vegetación tanto hacia el norte como hacia el este por ejemplo si me permite voy a hacer un gráfico de lo que entiendo que es más o menos una cruz ¿es así? ese fue del inventario de 1982 81-82 que lo siguieron los brasileños los brasileños tienen esto así ahora ok ¿el ahora entonces es el que es una L ¿puede ser? así es ¿que es de esta forma? o con subparcelas también esa forma de L por ejemplo lo usan así tal cual has dibujado y con otra L invertida digamos en el otro esquina en el otro vértice en la diagonal lo usan en el Ecuador y en algunos países centroamericanos y lo que es este profe de repente para que los muchachos se den una cuenta de la extensión ¿no? este ¿de qué tamaño serían estas subparcelas? usted puede escribir también para buscar mejor la presentación o sea perfecto donde está el si me permites un rato por favor sí chicos esto es buenísimo esto es un avance es un avance de lo que ustedes podrían llevar con el profe Víctor él enseña el curso de inventarios forestales yo lo llevé en su época pero todavía no empezaba en los nuevos inventarios a nivel nacional ¿no? entonces aprovecho pues el tiempo para para sacar la justa información que de primera mano es buenísima déjame un ratito ver para ver dónde está voy a compartir ¿sí? sí profe por favor esta es la división del país yo te decía que son este son seis áreas ¿no? la costa la sierra la selva alta accesible la selva alta difícil la selva baja y la zona hidromórfica ¿no? se usó un modelo que esto lo hizo el este ¿cómo se llama? el servicio forestal americano hizo este este modelo de simulación ¿no? está aquí abajo con información que leímos nosotros no voy a entrar en detalles se hizo este modelo de simulación para encontrar el número de parcelas todo este tipo de cosas en la cual interviene la varianza del bosque el número de sus parcelas en costos ¿no? este en la distancia en el área ¿no? entonces para ver cuál era el más eficiente ¿no? no voy a entrar en detalles cuál era el más eficiente ¿no? entonces este este fue otro modelo para ver los costos del de cada modelo ¿no? tal modo que al final se esta este mapa de Perú acá de Perú no es que tenga viruela ¿no? pero estos son los puntos donde están las las muestras ¿no? en total hay más de 7000 parcelas de las cuales este solamente se visitarían en el bosque casi 2000 ¿no? porque el resto se hacen pues a nivel de 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 imágenes satélite ¿no? por ejemplo estas acá pues están en la mayoría en desierto ¿no? o hay muchas acá también en la sierra ¿no? entonces hay una cosa que tengo que no dije es de que el área a evaluar es el Perú terrestre no es el área que está cubierta por vegetación es el área del Perú terrestre porque la vegetación varía ¿no? entonces si tú en una evaluación tienes una parcela que está con vegetación y en la siguiente está sin vegetación la dejarías de evaluar y eso haría que tu diseño de muestreo variaría también entonces no puede ser ¿no? para poder compararlo el diseño de muestreo tiene que ser el mismo y dentro de ello está el número de parcelas ¿no? el tamaño de parcelas y todo eso eso también permite ver a nivel del país cómo está cambiando la superficie forestal del país y eso se ve en una aplicación que se tiene ¿no? esta es la parcela digamos y se ve si tiene bosque o no tiene bosque ¿no? entonces tiene que tener por lo menos la mitad de la parcela tiene que tener bosque para ir a evaluarla ¿no? por los costos que significan esta es la parcela en celo baja ¿no? ¿sí? esto este cada cada una de estas este parcelas ¿no? tiene este 50 metros perdón este 20 por este 50 metros ¿no? un décimo de hectárea cada una cada una cada subparcela ¿no? y el total de ellas es 0,7 hectáreas ¿no? este cada mitad como ves acá se se evalúa pues en una mitad de árboles en otras diferentes categorías de tamaños de árboles y lo mismo en esta en esta de acá ¿no? son otras subparcelas el nombre que se le da a estas parcelas o perdón subparcelas dentro de la parcela se le conoce como parcelas anidadas ¿no? esto es en selva baja en costa y sierra tienen la misma aproximación pero las parcelas son circulares ¿sí? tienen unas aquí es media hectárea no son 0,7 hectáreas en total y la diferencia está pues de que aquí donde estamos este los árboles se evalúan a partir de los 10 centímetros ¿no? por la diferencia de tamaño de la vegetación y aquí pues a partir de los este donde estamos a partir de de los 30 centímetros ¿no? los 30 centímetros aquí los árboles ¿no? aquí aquí los categorías menores pues ¿no? en el diseño del de la selva alta difícil accesible tiene la misma superficie que de misma forma que en la costa y sierra pero sus los árboles son por encima de los 30 centímetros entonces los reportes se dan para cada una de estas este categorías ¿no? este tipo de boca y la idea es este que este y muestreando así de esta manera ¿no? antes la aproximación era por ejemplo primero entrábamos por Tumbes luego seguíamos por Piura Lambayeque ¿no? esa era la estrategia que se seguía antes ¿no? pero ahora pues los diseños en el tiempo lo que hacen es tener una una distribución en todo el país o en todo el área a muestrear eso pues este te lleva a tener una una información a nivel de país con mucho error pero tienes una información a nivel de país ¿no? ¿qué pasa si ya se se te acababa el dinero? entonces este ya no tienes todo el muestreo pero por lo menos tienes este una buena información ¿no? entonces cada año vas completando este las parcelas ¿no? y al sexto año teóricamente regresas a las primeras ¿no? y así sucesivamente eso es eso es lo que te puedo decir a ese nivel no está buenísimo profe este muchas gracias y es muy ilustrativo con lo que ha mostrado ¿no? de repente los chicos lo ven y no no se imaginan la magnitud del trabajo que hay que hacer en campo yo tuve aún el privilegio de ir cuando usted estaba enseñando campo uno cuando todavía participaba no sé si 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 lo entiendo que ya no está yendo ¿verdad? no, no, ya no aquí los más jóvenes tienen que ir pues ya tienen que acostumbrarse que yo ya dentro de poco me voy también el profe era este muy exigente vamos a decirlo así en campo uno pero eso te sirve para para todos los días no sé cómo sean los nuevos profes pero yo imagino que siempre eso se mantiene en el tiempo ¿no? entonces este y bueno estos trabajos son muy importantes necesitamos conocer este el recurso que tenemos ¿cómo manejan el recurso si no lo manejan o si o cómo manejan perdón el recurso si no lo manejan si no lo conocemos este y es es muy engorroso la cantidad de información que que se está levantando porque por ahí usted sabe que siempre hay filtraciones este no filtraciones sino que por ahí pude ver un poco la información este la cantidad de información que se está levantando es es tremenda ¿no? me gustaría que 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 bueno en algún momento termine la sistematización para tener esos resultados a mano ¿no? y poder digamos hacer trabajos este más más reales ¿no? más más ajustados como usted dice yo todavía me confío mucho en ese inventario que usted menciona ¿no? en el inventario del del profe Malé este que se dio en los años en el 70 si no me equivoco dijo ¿verdad? no 81 80 bueno Malé ha hecho varios ¿no? ok la fortuna nacional que solamente se hizo en selva central se llegó a hacer en selva central fue entre el 81 80 82 ok porque por ejemplo ¿no? para hacer un un buen este una buena determinación de las propiedades físicas y mecánicas ¿no? la ley la norma este pide que tú conozcas la distribución en realidad de la especie y que conozcas un volumen aproximado de la especie este según zona ¿no? y la única forma de conocer el volumen es a través de los inventarios y siempre nos hemos basado justamente en esta información que había yo recuerdo que iba a Cedinfor y había un inventario y que tú uno buscaba este la especie y según región te decía hay tanto volumen 0.1 metros cúbicos por hectárea entonces así se iba un poco este estimando ¿no? qué volumen había y a partir de eso uno determina la zona que se va a elegir para hacer la muestra eso está en la norma ya lo veremos cuando lleguemos a nuestro curso de propiedades físico-mecánicas de la madera lo que sí nadie se deja aparte de conocer este de necesitar al menos información sobre la abundancia y los volúmenes de especies en el bosque ¿no? esta disculpa que cambie o que haga una atención esta charla esta parte me he hecho recordar porque nosotros hemos participado también en una evaluación ¿no? del Inventario de la Fundación Nacional uno de los problemas actuales que también tiene los bosques nuestros en la selva pero que no se habla mucho no sé por qué es el narcotráfico ¿no? tanto no se habla no como problema se menciona que hay narcotráfico pero no se habla de la amplitud que tiene ¿no? en Loreto y en este en Cayali pues hay zonas que ya no se puede entrar ¿no? es peligrosísimo ¿no? una cosa que tú encuentres este que la brigada se encuentre en plantaciones y otra cosa es que encuentres pozas ¿no? de maceración ¿no? entonces este en cuando hay plantaciones hay un campesino pues ¿no? pero cuando hay pozas ya es el narcotráfico y hay este armas de por medio ¿no? entonces eso es algo que va está creciendo una enormidad ¿no? este hay muchas de las parcelas del Inventario de la Fundación Nacional que no se han podido levantar por eso ¿no? sí este problema que a raíz también de la del tema del día de hoy ¿no? no claro que sí yo he recibido digamos esa información de de Julio Gamarra hay un muchacho Percy Ponce ¿no? que entiendo que trabaja con ustedes y el profe Juan Ocaña también me ha comentado bastante al respecto ¿no? este y de repente para que sepan cómo cómo se entra al bosque ¿no? no es por si acaso chicos que ustedes entren en grupos de a dos o tres ¿no? para hacer esta clase de actividades uno este uno tiene que estimar varios días ¿no? y si van a estar varios días adentro tienen que tienen que comer tienen que este asegurar este un poco el tema de la salud ¿no? y tienen que cargar bastante material entonces las brigadas profe comúnmente ¿qué tamaño son? perdón Castro ha levantado la mano para antes de responder sí 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 profesor disculpe por cortarle por lo que me tengo una pregunta curiosa relacionada a lo que estaba hablando usted hace poquito usted había dicho sobre había mencionado concesiones prestales yo tengo idea de que las concesiones pues son un tipo de empresa convenio con el estado pues que entran y realizan trabajos ¿verdad? ¿cierto? correcto ya entonces bueno como le digo se aleja un poco del tema pero no no escapa el profe este con esto de las extorsiones y me refiero pues a a la problemática que ocurre hoy en día pasa también allá y si es así pues este ¿cómo llegan a mediar con esa gente? a ver lo que yo te puedo decir es de que las concesiones a ver las áreas que se concesionan las áreas de bosque que se concesionan en ellas no hay problema de narcotráfico si a eso te refieres no yo hablo de las extorsiones que se hacen a empresas para dejarlos tranquilos yo escucho que hay empresas que son extorsionadas y por ende le tienen que dar un dinero pues para que no pase eso no sucede eso hasta donde yo sé no existe lo que sí hay es de que hay empresas concesionarias serias y hay empresas concesionarias no tan serias las empresas concesionarias serias son las que este tienen muchas posibilidades de éxito pero tienen que ya que el Estado no asegura pues por su lado lo que se compromete ¿no? porque el contrato de concesión este con la policía este estas concesiones tienen que armar su propio sistema de vigilancia de sus de sus de sus lotes digamos ¿no? ¿sí? si no aseguran ello es muy probable que exista la tal ilegal ¿sí? la tal ilegal es decir este entra gente y y se llevan árboles este por lo tanto baja su su rentabilidad su ¿no? o entra los invaden para hacer agricultura ¿no? esto es lo que yo te puedo decir ¿no? hay muchas de las concesiones que han revertido al Estado por un lado por las empresas y por otro lado porque ya empieza a disminuir sus sus áreas ¿no? hay otras concesiones que son redimensionadas año a año ¿no? por este tipo de problemas ahora en cuanto a presiones de extorsión y ese tipo de cosas es posible que haya es probable que haya pero serían en áreas muy puntuales ¿no? este no me atrevería a decir que sea la generalidad yo no he escuchado algo de eso que sea algo general por ejemplo madre de Dios ¿no? no sé si respondí a tu pregunta sí profe lo dejo claro sí este Rolando tú me estás preguntando algo discúlpame sí profe en realidad la pregunta un poco más para que les cuente este cómo se conforman las brigadas ¿no? porque digo de repente se ve así y uno piensa que es como que sale con su mochila y toma y toma unas notas nada más ¿no? ya este la brigada para hacer inventarios este depende pues el objetivo del inventario ¿no? depende del tamaño del inventario de su financiamiento etcétera etcétera pues en el siglo pasado podría ser hasta el jefe de brigada podría ser un estudiante de último año pero actualmente tienen que ser bachilleres ¿no? quisieron el estado quiso que fueran ingenieros pero no había el número suficiente de ingenieros que trabajaran en ello ¿no? porque ya están trabajando en otras cosas pues ¿no? como jefe de brigada ya están trabajando en otras en otra parte de la estructura de un inventario este está el jefe de brigada está este un matero que es el que nos reconoce los árboles este una primera instancia está uno o dos trocheros ¿no? son cuatro o cinco ahora dependiendo cómo organizes tú el la tropa o todas tus porque tú sale una sola una sola brigada salen varias brigadas entonces puedes hacer que todas duerman juntas en un solo campamento un campamento que tiene que ser móvil ¿no? por definición y ahí tienes que contar pues con un cocinero su asistente este y ahora te exigen también que tengas un un este un un enfermero ¿no? ahora en otro tipo de inventarios como el inventario forestal nacional que este que además toma información toma información no hace inventario toma información de fauna de suelos ¿no? y otro tipo de de ¿cómo se llama? de 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 observaciones tienes tú el jefe de brigada el asistente del jefe de brigada este un botánico no un matero sino un botánico este el asistente del botánico o dendrólogo ¿sí? dendrólogo botánico su asistente tienes tú dos o tres trocheros según sea el caso tienes tú el especialista de fauna más su asistente ¿sí? este el enfermero más un cocinero y su asistente y si además estás en una zona en la cual te desplazas por este por río requieres pues el motorista y el asistente entonces estamos contando como 12 14 personas ahí está y además dependiendo de los desplazamientos como bien decías tú de repente requiere llevar también cargadores porque hay que llevar los alimentos las ollas etcétera 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 equipos depende así es así es este no es cosa sencilla honestamente chicos un poco para que le hago esta pregunta al profe para que entienda la magnitud de las cosas ¿no? incluso entre los trocheros muchas veces se contrata no sé si es parte de los trocheros usted de repente me corrige pero va gente que tiene entrenamiento militar ¿no? y también este policías o ex policías entiendo ahora por el tema justamente del narcotráfico ¿no? ellos que generalmente gente de la zona que cuando ya saben que están entrando a un lugar donde donde hay cultivos pues este un poco que manejan la situación ¿no? puede ser peligroso lo que en cuanto a los enfermeros son este han hecho han sido o pertenecen al ejército ¿no? ah ok este a veces se han contratado hombres o mujeres ¿no? no no hay aquí no hay cuestión de solamente hombres ¿no? en la composición de las brigadas pueden ser hombres o mujeres con tal de que trabajan en el campo ¿no? hay jefas de brigada también o sea yo te diría que de lo que yo conozco con la gente que yo he trabajado la mitad de los jefes de brigada son mujeres ¿no? este y como jefes tienen que enfrentarse pues a las comunidades nativas ¿no? o sea hay todo un rollo ahí ¿no? ahora este es claro que dependiendo de la zona se tiene que tener en cuenta alguna eh alguna inteligencia ¿no? este para saber dónde vas este y si cuentas con alguien que te pueda apoyar este para negociar no necesariamente policía pero si alguien que que te que te ayude sería bueno ¿no? este pero eso también depende ¿no? por ejemplo en Ucayali este nos encontramos en una oportunidad esa cuestión de cuatro años que queríamos entrar bueno queríamos digo yo no personalmente sino una de nuestras brigadas quería entrar por una quebrada subir por una quebrada ¿no? y por lo tanto tenía que conseguir un motorista que siempre hay por todos lados y nadie quería subir por esa quebrada ¿no? ¿por qué? porque están los brasileños ¿no? o sea la por lo menos en Ucayali los ya los colombianos han sido desplazados por los brasileños ¿no? este que este con los colombianos podía tratar más aparentemente con los brasileños no entonces yo he estado cerca yo personalmente he estado cerca a zonas de narcotráfico y pasa gente que no es de lugar o sea su autonomía no es de lugar con armas ¿no? te miran te ven más o menos ya saben de quién eres pero ya no hay que pasar no hay que entrar a ciertas zonas también ¿no? así es un poco esta área esta línea de inventario chicos este ya saben pues hay que es para valientes ¿no? es un trabajo bien duro en realidad ¿no? y también hay muchas oportunidades hay que decirlo así ¿no? mucha gente se ha quedado trabajando muchos años porque hay este tipo de necesidad de conocer como le digo al recurso este si me permite Rolando el servicio forestal americano ¿no? tiene cuatro áreas ¿no? y una de ellas o sea tiene una unidad de bosques nacionales o otra de agricultura o otra etcétera y una de inventarios ¿no? cuando tienen sus reuniones o sea aquí no es porque yo sea de esta área pero cuando tienen sus reuniones todo el mundo se abre para que pasen los inventarios ¿no? a ese nivel los tienen ¿no? por lo que dices tú ¿no? lo que dices tú muy bien este para finalizar otro aspecto más jóvenes aquellos que se quieran dedicar a la línea de inventarios o a evaluación de manera general este también deben de tener en cuenta pues que al igual que los jugadores de fútbol y lo menciono como algo que una actividad cercana ¿no? que es conocida por todos o cualquier otro deporte pues hay edades también ¿no? entonces este para ser jefe de brigada para ser jefe de campo para ser director de inventarios ¿no? entonces este también a eso hay que considerar si uno quiere este dedicarse a este a este tema debe también aprender a escalar ¿no? a capacitarse para tener otro otro puesto porque ya llega una edad que por ejemplo los seguros no te cubren ¿no? este lo que hay que estar con seguros ¿no? este ya llega entonces por lo tanto corres el riesgo de quedarte sin trabajo ¿no? hay que buscar también este dentro de la misma línea de evaluación pues tener otra otra actividad ¿no? claro muy bien este muchas gracias profesión muy muy ilustrativa me parece que van conociendo un poco más los caminos por los cuales muchos seguirán entonces ya también el tiempo nos ha ganado y este y bueno eso sería todo por el día de hoy nos vemos la próxima semana nos vemos jóvenes la señorita la señorita Muñoz ¿ha levantado la mano? sí profesores disculpe yo pertenezco al grupo tres y quería consultarle si es que podrían este martes bueno el martes que viene para poder reunirnos en la tarde de manera virtual el martes hay un viejo dicho que dice que ni te casas ni te embarques el martes sí bueno esto este como a qué hora no sé si tú puedes este Rolando el martes yo puedo sí les mando un correo donde digo que puedo de lunes a miércoles por la tarde el martes el martes en la mañana yo sí no podría el martes podría ser en la tarde también hasta antes de las 7 las 7 yo tengo clases ¿de qué horario hasta qué horario podrían para poder coordinar con mis compañeros de una de 4 a 5 puede ser de 3 a 5 pues de 3 a 5 en una hora ok ya está bien muchas gracias hasta luego listo buenas noches nos vemos hasta luego vean todos buenas noches